Queridos humanos, los quiero cada día más. Chicos, estoy escuchando un poco en diferido, pero después de escuchar de los alcides, confirmo, confirmo, Luqui. Bueno, gracias. Definitivamente el Quidditch es una mierda. Sí, absolutamente. 1140419660, estamos muy de acuerdo. Hay gente que se expresa, por ahí alcanza con una expresión nomás. Se quieren expresar, se expresan, está bien. Sí, es así, este es un lugar de expresión. Un lugar seguro. 1140419660, ese es nuestro WhatsApp. Nuestra línea telefónica, que ahora ya no sirve para nada, es 49668900. Sí, y ya pueden empezar a pedir en el WhatsApp que los salvemos de alguna banda, porque viene Dani Jiménez en un ratito. Ya llega. Y te presenta su rescatín. El rescatín de Dani es un rescatín sano, lindo, sonoro, armónico, auditivo. Entonces vos, cuando estás atrapado, secuestrado por una banda, que no podés parar de escuchar esa banda, Dani te da bandas parecidas. Básicamente bandas más o menos que pueden ir de la mano de esa y te saca, te rescata y te salva la vida. Sí, ahí estaba pensando en qué bandas quedé estancado. Y una era Seru Girán. Seru Girán que es estancado, yo no. Y Seru, tuve un momento de estancamiento ahí, que nada me suplía. No, salí con... no salí de ahí. O sea, no conseguí nada parecido. No conseguí nada parecido. Te tuviste que mudar de género. Me tuve que mudar de género. Claro, empecé a escuchar hip hop. Claro, te fuiste por otro género directamente. Porque no tenías un Dani Jiménez en la mesa de luz. No tenía un Dani Jiménez, así que le voy a preguntar a ver quién podría ser. Pero Seru Girán me parece que es medio una... Un oasis. Nah, Seru, nah. Eso es muy de fan, creer que tu banda es única. ¿Qué se te ocurre? No se te ocurre nada. A mí me hacen siempre los fans de Sumo. Como Sumo no hay nada, nada. Y sí, ay, como Sumo, dale. Y sí, Sumo es muy buena, increíble. Sí, a mí me encanta. Pero no caigamos en la de no hay nada igual. No hay nada parecido. Ay, siempre. Algún primito hay. Sí, pero bueno, los redondos, por ejemplo, ya hicimos de los redondos. Los redondos costó, los redondos sí costó. Pero costó un montón. Costó un montón encontrar familia de los redondos, de verdad. Bueno, tengo que pedirles un favorcito, ya que Dani recién se está acomodando y acomodando sus cosas. ¿Qué? Aprovecho este momentito, este bachecito de aire que tenemos para meter, si se puede, un favor familiar. Un favor familiar. Vos recién nos pediste un saludo para Florcita y yo qué hice. Le mandé un saludo a Florcita. No. Le mando al aire, Florcita, feliz cumpleaños. No, no, no. Te amamos. Te amamos. Que tengas un feliz cumpleaños, Florcita. Y si podés escabearte solita ahí, porque me dijeron que estabas medio jomba y con el jomba va bien el escabio. No, no. Pero... Era sorpresa, además. Ah, la pita madre. Bueno, Florcita, perdón. El tema es que lo hice. Ahora te pido un hoyo a vos. Sí, pero eso no fue familiar. Fue por un oyente. Oyente. Ey. ¿Qué? Dale. ¿Qué necesitas? La tía Moni me escribió... Sí, pero tenés dos primos. ¿Cuál? Gaby y Fran. Sí. Y a Gaby ya le dimos mucho. En realidad tengo... No. En realidad son cuatro hermanos. No, no, no quiero saber. Sí. Cata. ¿Cata? ¿Cata? Cata es lo más grande. Cata. Fran. Sí. Gaby. ¿Y? Y Eloy. ¿Eloy? El más chiquito, Eloy. Uy, cuando salga Eloy, Dios mío. Cuando salga Eloy. Es DJ. Es DJ y hace unos mashups. ¿Me estás jodiendo? Pero déjalo, déjalo Eloy que todavía está guardadito. Todavía vive en Madrid. La tía de Moni me escribe hoy, me dice, es un lindo día para que pongas a Fran al aire. Yo la conozco a ella. Pero no podemos, no podemos, tenemos que cortar. Es una guita que no la voy a poder pagar nunca. Así de corta te la digo. En Dolarequio, en Verdeolaga, en una época muy chota de mi vida, le pedí a la tía Moni y quedé preso de esto. Bueno, saquemos. Así es. Saquemos. La tía Moni es el FMI, yo soy argentina. Está bien. En esta relación. Te entiendo. Me cae re bien igual. El club de París es la tía Moni. No entiendo cómo llegaste a esta situación, pero no importa, saquemos rápido la curita. O sea, hagamos, no lo dilatemos más, hagamos tac, que duela de una vez y ya. Les presento a la gente entonces, a mi primo, Gaby, que hace stand-up. Vamos a ver. Fran, Fran. Fran, Fran. Fran. Uf. Buenas noches, ¿cómo están? Soy Fran. Bienvenidos. ¿Alguien tiene auto acá? Levante la mano. Levante la mano quien tiene auto. No, no, la mano levanta. ¡Eh! Él tiene auto. Entonces, a veces vos decís, ¿qué? ¿Querés chocar? ¿Eh? ¿Chocamos? Porque viste que en inglés se dice crash. ¿Y qué es crash cuando chocás? ¿Chocar cuando te enamorás? Y yo a veces digo, vas al mecánico, dale, chocaste el taller. Te dice, no, me chocaste el taller. Y más laburo. Y decís, bueno, así lo hacen, porque también se puede, es todo remodelar también, ¿o no? Y tenés las cuatro ruedas, tres, seis. Y al final decís, no, no, yo no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. Y después, al final te dicen, cuando te ponen la galletita, mi galletita preferida, me ponen, de la puerta de casa, tiki, tiki. Y yo voy, viste, tiki, 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 hasta el hospital. Otra vez, mamá, dale, mami, no me hagas, viste. Llevame en auto. Y a mí me gusta porque a veces el auto, si lo metés, yo a veces digo, el colectivo, el auto, el colectivo, papá, el auto, no es, no es, no es. Bueno, esto es un tema. Y los motores, rrrrr. Bueno, muchas gracias. Soy Fran. El tema de las galletitas al hospital le pasó en serio. Bueno, bien, espectacular, ¿no? Hay artistas para todos. El arte es así, como decía Tame el otro día en la columna. El arte es todo lo que vemos. No dije eso. No dije eso.